La pasión por el fútbol macho invandió a los seleccionados de los 16 equipos que participaron en el Mundialito del Porvenir. Las reglas estaban claras, un día lleno de emociones y peleas para que al final el ganador pueda levantar la copa junto a los 10 mil soles que venía con ella. Esta es una pasión de todo el Perú. El Mundialito del Porvenir es el único campeonato que se realiza en la calle, es único en el mundo. Dos árbitros para cada encuentro. Nada puede escaparse porque las cosas podrían salirse de control. Desde 1950 la tradición de reunir a equipos amantes del balompié surgidos en las calles para enfrentarse en una cancha improvisada en una avenida continúa. La Policía Nacional del Perú poco podía hacer por la cantidad de público que asistía a ver los partidos. Según informó la región policial de Lima, en todo el evento deportivo se desplegó un total de 280 policías. La seguridad estaría garantizada, pero eso no fue suficiente para la euforia de la hinchada. Pie derecho hasta cuartos de final, puesto que los equipos de Santo Domingo de Pólvora y Mi Barrunto fueron eliminados tras no llegar a un acuerdo y todos perdieron los papeles al ver a su grupo eliminado. El final sería el más picante de todos los enfrentamientos. La hinchada ingresaba hasta la mitad de la cancha. Querían besar el balón. La diferencia fue solo de dos goles a favor de Cartel de Villa y uno en contra. La hinchada local estaba frustrada, pero pudieron reconocer el gran esfuerzo del contrincante. No, este título va para, dedicado para, 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 para Gutiú. ¡Chicita para todos, p******! ¡Chicita para todos, p******! ¿Quién le dedicas a este campeonato? A mi familia, a mi abuelo del cumpleaños y a mi, y a mi abuela que está en el cielo y al tío Paco que falleció al presidente del club. Con ello se cierra un mundialito con grandes momentos que dolerán a más de uno. Los golpes son lo de menos, ya que la derrota será un motivador para que el próximo año puedan dejar el sudor y el esfuerzo en la cancha. Gracias por ver el video.